Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Orley Herrera, de la Oficina de Vectores de la Secretaría de Salud del Departamento del Guaviare, entrega recomendaciones para evitar la proliferación del zancudo que transmite enfermedades al ser humano, incluso causarles la muerte. Las condiciones climáticas por las cuales estamos viviendo en este momento están favoreciendo que vamos a tener una mayor proliferación de mosquitos. El Departamento del Guaviare tiene tres factores importantes para que la enfermedad, que sea una enfermedad endémica, que la tengamos de forma permanente en nuestro departamento. No hubo conclusiones sobre el Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo de San José del Guaviare, dijo el vocero del Cuerpo de Bomberos de San José, Raúl Malagón. El Cuerpo de Bomberos ayer fue muy enfático. ¿Por qué no se instaló el puesto de mando unificado para atender las inundaciones? La verdad es que no hubo una respuesta satisfactoria, sabiendo que había muchas familias inundadas que necesitaban y que requerían un apoyo inmediato. Carolina Corcho, ministra de Salud, hizo el lanzamiento de un programa preventivo para llegar a más comunidades urbanas, rurales y las más dispersas del país. Inicia en este momento con mil siete equipos MEI, pero que también Mayora reconoce los saberes ancestrales, que quiere recuperar la figura del promotor de salud que se desplazaba por todo el territorio nacional. Así opinan nuestros oyentes. En la sección es el colmo. Los invitamos este fin de semana, con puente incluido, a que consulten nuestra página web www.guaviareestereo.com Sigan nuestras redes sociales y se suscriban en nuestro canal en YouTube. En todos nos encuentran como Guaviare Estéreo.